Ashley, entonces, entonces, no, es que no se pregunte, ¿cómo lo vas a admitir? Si te estoy diciendo que tengo grabaciones, ¿dónde estás hablando con él? Es que de verdad nunca he hablado con él. No me digas. Es en serio, o sea, no sé cómo te lo puedo... No, una vez, no tengo una grabación, no tengo una. No sé cómo, cómo te lo puedo comprobar, no sé, le... No, no me tienes que comprobar nada, te estoy diciendo yo a ti. Me da mucha pena que estemos en esta situación, pero... A mí más, a mí más, porque en serio te tenía una autoestima. Pero a ti menos te conviene, porque esto, él y yo, te pueden enseñar mensajes. Él no se va a separar de mí. No, yo lo dándome. No. Que lo perdone, y que no he hecho nada, y que no sé qué, y que tú eres una puta, y que tú eres una alcohólica, y que seguramente, que si Juanito te dio una patada en la cola, que seguramente él... O sea, créeme que él jamás, si yo lo dejo, créeme que no va a andar contigo, mi hijita. No va a andar contigo. No va a estar en la carrera en televisión. Adela Noriega se empeñó en negar todas las especulaciones en su contra. Incluso explicó que el niño del que tanto se hablaba era uno de sus sobrinos y reveló las fotografías. Adela Noriega se convirtió en la reina de las telenovelas de época, sin embargo, su último trabajo fue en 2008, en el melodrama de Salvador Mejía, Fuego en la Sangre, donde compartió créditos con Eduardo Yañez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero. La historia estaba ambientada en la época actual. La ausencia de la actriz en televisión mexicana causó gran impacto entre sus seguidores, quienes comenzaron a cuestionar las razones que orillaron a Adela Noriega a desaparecer como si les hubiera tragado la tierra. Esto generó a varias teorías, dentro de ellas se encuentra la de su supuesto embarazo. Una de las versiones sugiere que el exmandatario Carlos Salinas de Gortari se sentía atraído por la actriz y para buscar un acercamiento con ella interpuso un veto en una de sus telenovelas, lo cual propició que Adela lo buscara para solicitar su apoyo, para que el proyecto pudiera seguir adelante. Aseguran que la estrategia de Salinas tenía como fin que la estrella estuviera al tanto del alcance de su poder. Otra hipótesis señala que Carlos Salinas de Gortari le pidió directamente a Emilio Azcárraga mismo conocer a la actriz y que luego del encuentro el expresidente le propuso directamente a Noriega que fuera su amante. La conjetura más sabrosa versa que la actriz fue amenazada para mantener una relación con Salinas y no le quedó más remedio que dejar su carrera para dedicarse a cumplir los antojos del exmandatario con quien procreó un hijo hace ya algunos años, oculto en Irlanda, donde se cree que vive hasta la fecha Adela Noriega. Ahora supuestamente revelan un seguro embarazo de Adela Noriega junto al exmandatario Carlos Salinas de Gortari, quien también se encuentra prófugo de la justicia debido a varios desvíos de miles de millones de pesos durante su sexenio cuando era presidente de México. Adela Noriega nuevamente está en Barcelona y por supuesto... Adela Noriega, la famosa actriz de telenovelas, ahora espera a su segundo bebé. Su primer hijo, quien ya tiene 20 años, se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega, quien comentan ya está muy grande, pero ahora parece ser que la actriz mexicana, la gran famosa protagonista de telenovelas de Telerrisa, tenía una vida secreta y con su hijo Carlos Salinas de Gortari, quien relativamente tenían una relación. Así es como Adela Noriega tuvo que alejarse del mundo de la farándula y también del medio artístico para poder esclavizarse a Carlos Salinas, uno de los exprófugos más buscados en México, ya que con Peña Nieto eran los ratas más peligrosos del país. Ahora esperan su segundo bebé y lo tendrán oculto nuevamente en Europa para que no sepan qué ellos están esperando. Sin lugar a dudas, los secretos jamás contados los encuentras aquí en tu canal favorito de Todo con Lili. Ya visitaste nuestro nuevo canal de Todo con Lili, noticias, tendencias, escándalos, chismes y lo último sin censura del mundo del espectáculo. De Todo con Lili ve a Facebook y dale manita arriba, encontrarás lo último en noticias de Carmelo, de Gusano Amor, su infame y de Manuel José. También tenemos más temáticas y por supuesto sátira para que te diviertas. De Todo con Lili es tu nueva página para que vayas y le des me gusta, así nos ayudarás a realizar más material para ti. Adela Michabusa del Botox y termina con su cara. ¡Ve, corre y dale manita arriba a nuestro nuevo canal!